En Tiendeo lo que hacemos es una, bueno empezamos con una web y app que agrupaba todos los catálogos y folletos de las tiendas que tenemos a nuestro alrededor, os entráis en tiendeo.com y veréis pues los catálogos y folletos de Carrefour, del Corte Inglés, de Mediamar y empezando con nuestro producto hemos ido evolucionando y ahora vendemos todo lo que son soluciones publicitarias para estas mismas tiendas y ofrecemos publicidad y les llevamos luego a las tiendas, a los consumidores. Lo mejor de mi trabajo es que aprendo cada día cosas nuevas, el aprendizaje este constante de las empresas digitales. Empezamos en 2011 y al principio era pues una web, era lo más importante y ahora todo es app, nos hemos ido cambiando hasta este mundo móvil y hemos aprendido muchas cosas por el camino. También nosotros como empresa hemos crecido mucho. Empezamos tres, hoy somos casi 200 personas. Claro, también se aprende mucho de lo que es trabajar con gente, gestionar personas, es lo que más me gusta, el aprendizaje constante. Mi primer trabajo fue aquí en Barcelona, que sería el primer trabajo trabajo. Primero, antes había hecho prácticas, pero fue en Barcelona en la empresa Nestlé, una multinacional y era bastante interesante porque al final lo que hacía era todo lo de los helados, los congelados. Llevaba la parte de los camiones, de los centros logísticos, los almacenes donde se almacenan los helados y era muy chulo. Trabajar con comida siempre tiene muchas ventajas un día. El mejor consejo, bueno, soy una persona bastante desordenada, entonces el hecho de decirme cómprate una agenda, yo creo que es un gran consejo, sino también otros consejos pues de empezar en este mundo y ser muy tímida, costarme hacer cosas hasta así, como grabar un vídeo y decirme bueno, que son humanos, no son peligrosos, no tienen que dar tanto miedo y el aprender a superar esta timidez y poder hablar en público, todo eso también me ha ayudado mucho.